Seguimos conversando con Rocío Faúndez y Francisco Estrada sobre la crisis que hay en el Sename. Cuando Rocío vino en abril, habíamos hablado de 14 niños muertos. Y ya esa cifra, como decía esto al comienzo del programa, era heavy y ahora estamos hablando de 138. 185. 185, disculpa. Esta cifra parece así de sopetón y ¿cuál es el impacto que ocurre con esta cifra? ¿Pasó algo o solo mucho ruido y van a seguir existiendo pocas nueces? ¿Qué opinas tú? Yo tengo la expectativa, quizás yo a los 40 ya debería ser un poco más escéptica, pero como que uno siempre dice, yo la otra vez que vine también te decía, creo que ahora que el asunto está teniendo una pequeña beta o arista política, creo que ahora que el René Safirio se fue a la CDC y dejó como una gran cagada y sale esta cifra y por lo menos públicamente a las autoridades les toca hacer una actitud de duelo y darle a esto la gravedad que tiene, se empiezan a pedir cabezas, se empieza a montar un poco este circo de la interpelación, la derecha interpeló a la ministra Blanco, ojo, no por lo de Sename principalmente, por lo de gendarmería, por lo de las licencias, por lo de las pensiones de gendarmería y qué sé yo, pero también metieron Sename al saco para interpelar a la ministra Blanco y hoy día se tenía que votar la interpelación y no llegaron a la votación y entonces se cayó la interpelación. Entonces uno va viendo señales alentadoras como de sí, ahora de verdad va a ocurrir un cambio, que no pasa por la salida de la ministra, pero interpelar a alguien puede ser una buena oportunidad para sentarlo y pedirle cuenta y que de verdad te tenga que rendir cuenta así con cifra y los datos y de cara al país, pero luego tú vas viendo señales como esta de que los mismos parlamentarios que firmaron, juntaron las firmas para la interpelación, luego no llegan a la votación y se caen. Y eso ocurre básicamente porque como hemos hablado, los cabros no pueden salir a marchar, ni siquiera hay un adulto que pueda ejercer presión por ellos, no hay nadie que le pueda ir a pegar un combo, por ejemplo, por ponerlo en términos como bien domésticos. Yo sigo insistiendo y me gustaría que pudiéramos repetir lo que estábamos hablando en comerciales, que no hay ningún responsable. 138 niños mueren, no hay ningún responsable. Sin embargo, cambiamos la pregunta. ¿Quiénes han sido negligentes? ¿Cuál ha sido finalmente el rol del Consejo de la Infancia? ¿Qué podrían haber hecho ellos? Tú dices que presentar una reforma. ¿Por qué no la presentan? A lo mejor ellos no creen en la reforma. A lo mejor ellos creen que los problemas están en otros lados. Yo diría que el Consejo Nacional de Infancia que se crea a inicios del gobierno de Michel Bachelet con un mandato bien grande que escapa a la protección especial. O sea, el mandato era generar una política pública para la infancia, para todos los niños de Chile, no solo para los niños, comillas, de Sename. Y eso incluía modificar la ley, que efectivamente era un imperativo. Chile es de los pocos países de América Latina o el único que seguía teniendo una ley que no se ajustaba a la doctrina de derechos, sino que era una ley de menores. Entonces, el Consejo surge con un mandato bien amplio, pero incluía explícitamente el mismo mes que empieza a funcionar el Consejo, salen las conclusiones de la primera comisión investigadora de la Cámara respecto de la situación de Sename con recomendaciones súper claras para su modificación. A mí me da la impresión de que se decidió abordar la tarea grande, es decir, sacar la ley, sacar la política, antes de abordar la tarea chica que tenía que ver con lo de Sename. ¿Crees tú que esto pueda cambiar después de esta cifra? Me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que ha sido suficiente. Ayer la nueva directora nacional se juntó con Michelle Bachelet, con la presidenta, y la presidenta hizo una serie de anuncios, yo lo que tengo fue lo que salió por redes sociales, digamos, pero los titulares que tira la presidenta son exactamente las mismas cosas que dijo en el último 21 de mayo. Es decir, vamos a separar las vías entre infracción y protección, vamos a hacer una intervención desde el Ejecutivo, se entendía que crear un Consejo Nacional de Infancia ya era parte de una intervención del Ejecutivo para tener vía directa y para poder sacar las reformas más rápido. ¿Qué más se anuncia? Se va a terminar el Sename, se va a crear el servicio de protección del menor, y vuelven a decir el menor, un servicio de protección de derechos, debería ser radicado en desarrollo social, mientras que responsabilidad penal va a seguir en justicia, pero uno no ve todavía efectivamente en qué se va a traducir esta intervención del Ejecutivo. ¿Cuál es tu opinión? Nada, yo no carezco del optimismo de Rocío, yo soy más escéptico. Llevamos dos años y medio de funcionamiento del Consejo. Había Kardex entero sobre el diagnóstico, por lo tanto no era un tema en que había que meterle cabeza y pagar estudios, había tanto en el gobierno de Peñera, el gobierno de Peñera presentó un proyecto de ley separando el Sename. No muy bueno, pero había un texto que tú pudiste haber dicho, ok, le meto mano a ese texto, ahora claro, no luce bonito políticamente, porque de alguna manera va a hacer una alianza con el otro adversario político, pero yo creo que habría sido un gesto necesario para darle el tono transversal que este tipo de cuestiones requiere. Se optó por no, no hacer eso y presentar un nuevo proyecto de ley que todavía no lo presenta. ¿Por qué? ¿Porque se están demorando? ¿Porque hay poca gente? Yo creo que el Consejo de Influencia, lo he dicho, carece de sentido de urgencia, pero además ha equivocado las prioridades. Acaba de empezar a tramitar en el Senado de la República un proyecto de ley de subsecretaría de la niñez. Más burocracia. Más burocracia cuando lo que tenemos es un... Lo que tú repites mucho, 185 niños muertos en Sename. Tenemos un sistema, una burocracia especial que funciona muy mal. Yo no veo cómo, en un contexto político en que es complicado, o sea, convengamos que no estamos en el mejor de los tiempos de los acuerdos, la gente nos da mala mano, ¿no? Es muy complicado. Por lo tanto, tú tienes que elegir muy bien qué proyecto de ley vas a tramitar. Yo tramité proyecto de ley, tramite la ley penal juvenil. Por lo tanto, tengo experiencia tramitando proyecto de ley. ¿Y el gobierno qué elige? La subsecretaría de niñez. Que va a tener cero impacto en la situación del niño internado. Lo que sí va a tener va a tener un grupo de personas que van a tener cargos públicos a fin de ese proyecto de ley, pero los niños van a seguir estando en las mismas condiciones que siempre. La gente entonces que está a cargo del Consejo de la Infancia es gente que no da la altura, entonces. Es gente que... Te repito la pregunta, ¿puede que a lo mejor ellos no crean en la reforma? No, ellos han declarado. Pasa lo mismo que pasa en la educación de alguna manera. O sea, alta expectativa, una retórica inflamada. Este domingo recién la directora del Consejo de la Infancia ha dicho, con este proyecto de ley, al fin los niños van a tener derechos del país. O sea, eso es desconocer toda una historia, ¿no? Esa cosa refundacional un poco adolescente. Conmigo parte la historia. Eso no es cierto. Eso no es serio, además. No solamente no es cierto, no es serio. No es esperable una autoridad pública que diga que, mira, conmigo parte la historia de los derechos del niño en el país. Eso no es cierto. Yo creo que el tema de las prioridades que dice Francisco es importante porque una cosa es que tú puedes discutir por dónde parte una reforma. No sé, pues en educación se discutió mucho si había que partir por refinanciar la educación pública antes de desmontar el tema de exclusión y selección. Que es una discusión como más técnica. Pero acá había una ventana de oportunidad. Cuando parte el gobierno de Michel Bachelet acababan de salir estas conclusiones espantosas de una comisión investigadora que habían tenido cierto alcance mediático y público. El gobierno parte con un alto apoyo, con presupuesto, con voluntad política, con muñeca. Ese era el momento para que el Consejo Nacional de Infancia interviniera a Sename. Para que el Ejecutivo interviniera a Sename. Efectivamente, porque siempre va a ser una reforma así estructural, siempre va a tener costo y siempre va a salir gente damnificada. Pero ese era el momento en que tú tenías la muñeca para hacerlo. Hoy día, que el gobierno ha perdido un montón de apoyo, que ya no hay muñeca para nada, que ni siquiera las reformas grandes se están empujando con la fuerza con la que se empujaron. Infancia, si en algún momento se pensó que podía haber tenido prioridad y que era la ventana de oportunidad, como que ya la ventana pasó. Entonces podríamos decir de verdad que la presidenta es la responsable al no poner las prioridades. ¿Por qué da tanto susto? Sí, yo creo que... ¿Por qué da tanto susto si estamos hablando de 185 mil? A mí lo que me pasa es que acá estamos hablando de un sistema completo que lleva muchos años funcionando mal. Entonces yo creo que efectivamente yo te diría, el Estado de Chile es el responsable. La presidenta es la presidenta del gobierno del Estado de Chile. Lo que pasa es que lo quiero poner de otra manera, porque nadie cambia hasta que se sienta amenazado. Entonces a estas alturas del partido yo podría decir que quienes no indican quién es responsable son los responsables. Porque no puede ser que estemos viviendo en un sistema donde los niños se mueren, carbonizados, como me decís tú, con asfixia, como hablábamos la otra vez pasada. Si tú caes en un hogar del cename o en algo relacionado con el cename, tienes más probabilidades de morir que un niño que no lo tiene. ¿Cachai? Hay gente que finalmente hay ONGs que están recibiendo dinero y nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato. Entonces tiene que existir en la narrativa una persona que se sienta amenazada para que empuje las cosas. Porque aquí es como que a nadie le importa, ¿no? Es la presidenta responsable. Yo diría que hay, como te digo, una ilusión de la protección que hace responsable a varios actores que permiten que la inercia, la noche de los tiempos, reine en esta materia, ¿no? Como decía Rocío, la invisibilidad de estos niños, que no marchan, no gritan, no tienen ninguna posibilidad de votar o no por un candidato, lo hace actores poco interesantes para la elite, ¿no? Pero yo creo que hay responsabilidades políticas de la directora ejecutiva del Consejo de Infancia, pero también hay responsabilidades de otros actores, ¿no? El sistema de justicia de familia. Los jueces de familia en Santiago, piensa tú, acaban de hacer en mayo una visita a todos los hogares y centros del cename. Yo me imagino que lo que deben haber encontrado son cuestiones preocupantes. ¿Tú has escuchado a algún juez saliendo a decir, mira, esto es lo que encontramos y le pedimos al Poder Ejecutivo que mejore esta cosa en nada? Yo le he preguntado a dos o tres jueces y resulta que esos documentos son reservados, que ni siquiera otros jueces pueden tener acceso. ¿Dónde están esas informaciones del sector judicial que va a visitar hogares a los cuales ellos mismos han mandado niños y que encuentran que hay problema? ¿Por qué esa información no es pública? Todo parece ser demasiado oscuro y turbio. No se saben las razones de por qué mueren los niños, no se saben en qué lugares mueren. Yo creo que la vez pasada con un informe de la Comisión Heldres que le mostró que había abuso, terminó un ministro de la Sobrema acusado constitucionalmente. Entonces probablemente ellos no quieren hacer ninguna olita para que nadie quede dañado si levantan algún problema. Pero a mí me parece que el Poder Judicial tiene responsabilidad, la justicia de familia tiene responsabilidad en estas cuestiones. Y fíjate tú que hay jueces familia, a lo largo del país, que están interesados en estas cosas, que levantan, que hacen ruido, que piden cuestiones. Entonces esos jueces también son responsables. El año 84, cuando el sistema estaba recién funcionando, los jueces de menores, si no me equivoco, fue de la región metropolitana. Firman una carta para solicitar que los centros de menores sean devueltos a la administración central del Estado porque ellos tenían tanto miedo de mandar a los niños a los centros por los riesgos de fuga, de incendio, de muerte, que los terminaban mandando a las cárceles de adultos. Y ellos tenían claro que lo correcto no era mandar a los chicos a las cárceles de adultos. Entonces, ya el año 84, cuando el sistema estaba recién funcionando, había claridad entre los principales actores del sistema de que el asunto no andaba. Ok. ¿Los jueces mantienen esa información reservada porque tienen susto? No tengo idea. Yo supongo que hay miedo, hay torpeza también, pero yo creo que hay deber y oía de hacer pública la información. Y no existe como una ley de transparencia. La ley de transparencia toca de una forma distinta al Poder Judicial. Pero en esta materia, ellos los informes tienen que enviarlos al Ministerio de Justicia y Sename. Por lo tanto, con algunos actores estamos preparando por esa vía tener acceso. Pero eso a la medida que lleguen, porque eso puede tener una demora. La visita fue en mayo, porque lleguen ahora en julio recién al Ministerio de Justicia y entonces que recién en agosto puedan tener acceso a ellos. Pero mi pregunta es, ¿el Poder Judicial qué hace por ejecución de estas cuestiones? Ellos son los que mandan niños a los hogares. Ellos conocen también, mucho mejor que los parlamentarios, la asociación de los hogares. Ellos la ven, saben los problemas que hay, saben que no estamos haciendo la pega adecuadamente. Porque un foco es la muerte, pero el otro foco, que es mayoritario, son aquellos niños que se van quedando separados de sus padres. El dolor que significa que un niño quede separado de un padre, aunque sea un padre con muchísimos problemas, es un dolor que ese niño va a cargar toda su vida. Ahí el Estado está fracasando en los procesos de reunificación familiar. No estamos haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo. Y eso es sabido, no hay nadie que no sepa eso. Bueno, ¿cuáles son los caminos que estamos tomando para avanzar en ese tipo? Ni el Poder Judicial levanta la voz. Senado me sigue, no sé, mirando qué está mirando. El Consejo de Infancia hace un piloto en la quinta región. Ya, pero me da la sensación de que todos se quedan callados porque todos se están cubriendo en las espaldas entre ellos. ¿O no? Yo creo que hay mucho de eso. Yo creo que efectivamente el hecho de que esto se haya transformado en un nicho de un partido político que forma parte de la coalición que ha estado en el gobierno los últimos y tantos años, con la excepción del gobierno de Sebastián Piñera, no ayuda. Porque de alguna manera cualquier ataque contra Senamen se considera como un ataque contra un partidario de la coalición. De la democracia cristiana. Exacto. Entonces, ahora, respecto a lo que tú preguntabas de la nueva directora, uno también podría decir, bueno, sacrificaron al director para poder mantener a la ministra. Porque como la ministra está siendo puesta en cuestión por una serie de temas, de los cuales a mi juicio es el más grave, claramente es el que tiene que ver con los niños, pero se han metido al saco también todos los otros temas de gendarmería. Entonces, para no sacrificar a la ministra, cambiemos al director. ¿Qué gana la democracia cristiana al apoderarse de este nicho? Que también yo podría calificar como un cacho, ¿no? Sí, pues. ¿Qué gana la democracia cristiana? ¿Dinero? ¿Hay gente que gana dinero, por ejemplo, que va a directorios y gana plata? Yo creo que hay temas relacionados con plata. Yo te decía la otra vez, hay gente que ha sido director nacional y que luego pasa a directorios de fundaciones y qué sé yo. Y en esas fundaciones, a ver, espérate, hay gente que ha sido director de, vamos, de construyamos eso. De Sename. Si aquí finalmente, mientras no estemos mintiendo, está todo bien. Hay gente que ha sido director del Sename y que después ha pasado a directorios de qué. De algunos de los organismos colaboradores. Ya. Y ahí ganan dinero, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganan, por ejemplo, de dinero? ¿Cuánto puede ganar un director, por ejemplo? Yo tengo entendido que son sueldos súper altos. ¿Cuánto? No sabría decirte en millones, pero en millones. ¿Francisco? Yo no conozco esa fundación, entonces no manejo esa fundación. Ya. Varias desinformaciones finalmente, todo como que se mantiene oculto. Porque si pudiéramos decir finalmente que la democracia cristiana tiene un control sobre el Sename. ¿Cachai, no? Si la democracia cristiana tiene un control sobre el Sename y mueren 185 niños y no se produce nada, hay una inercia. Y nos enteramos que los directores del Sename después pasan a organizaciones independientes donde ganan sueldos millonarios. Aquí es como dos más dos, son cuatro, ¿no? Sí. ¿Por qué tú crees que no se ha puesto más énfasis en eso? ¿Por una ignorancia de los periodistas? ¿Por qué no escuchan a la gente que está tocando la campana? ¿Por qué a nadie le parece raro, finalmente? Yo creo que la mayoría de la gente que debería estar tocando la campana, que es la gente de la gran mayoría del mundo de la infancia, trabaja en organismos colaboradores que dependen financieramente de Sename. Ok. Yo creo que si la sociedad civil de infancia no estuviera tan clientelizada, tú tendrías mucho más ruido, tú tendrías mucho más escándalo, porque, digamos, sectores del Estado donde ocurren fenómenos turbios o qué sé yo, pueden existir, van a existir, el asunto es tener las instituciones activadas para detectarlos y para sancionarlos y controlarlos, pero también para eso tú necesitas una sociedad civil que haga un rol fiscalizador, un rol de control social. Y mi impresión es que eso hasta ahora en Chile, a raíz del mismo sistema, está perfectamente diseñado para que no ocurra. Tú no tenías una sociedad civil que reclame con la fuerza con la que deberías reclamar. ¿Por qué cuando se trata de solucionar este problema se presentan más instituciones, agreguémosle más instituciones, más burocracia, más empleados? Ese es un rango muy latinoamericano. Todas las leyes de protección del derecho del niño latinoamericanas, y aparte Chile, Haití y Cuba no tienen ley de protección, acorde a la convención, todas las leyes tienen un capítulo donde crean institucionalidad pública. Argentina, Colombia, Venezuela, todas crean consejos, servicios. Estudacionalidades que se inventan, no hay una superintendencia, no hay alguien que fiscalice, porque nadie dice ya, pero ¿sabes qué? Es sano fiscalizar al Sename, porque el Sename, como hablábamos la vez pasada, termina siendo juez y parte. ¿Por qué? A ver, yo ahí tengo una interpretación distinta. Yo no veo que la creación de una subsecretaría en sí misma sea un problema. Yo creo que la subsecretaría, pensando que lo que tú necesitáis diseñar es un sistema de protección integral, y eso requiere cierta institucionalidad, como tú decís, para que alguien cumpla un rol de fiscalización, para que alguien cumpla un rol de articular las distintas políticas, para que alguien pueda sentar a salud, a educación, a justicia, a desarrollo social, y decirle, oye, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en lugar de seguir actuando cada uno por su lado. Yo creo que eso se consigue con institucionalidad y con financiamiento. El tema es que si tú creas solo la institucionalidad, pero no vas generando los cambios que deberían ir asociados a esa institucionalidad, no te va a servir de nada. Vaya a tener una nueva subsecretaría dentro de desarrollo social, vaya a trasladar para allá una parte del Sename, pero nada te hace suponer que lo que ocurra allí dentro va a tener algún carácter diferente. Sí, yo también soy escéptico. Yo no creo en la burocracia de ese tipo. Estaba adentro. He sido jefe del Departamento de Menor, del Ministerio de Justicia, y he estado en mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Educación durante muchos años. Y yo creo que un subsecretario de desarrollo social no le va a dar ninguna orden al Ministerio de Salud. No va a conseguir que haya camas médicas para niños con problemas de salud mental. Hoy día no hay ninguna cama en todo el país para niños con problemas de salud mental. ¿Cómo se consigue eso? La apuesta de lo que plantea la Rocío es que un subsecretario de niñez va a conseguir eso. Eso no es cierto. Ya, espérame. Si como finalmente los niños, los niños y las niñas son el principal motivo por el cual, por ejemplo, no avanza la agenda valórica. ¿Cachai onda? No hay matrimonio homosexual porque los niños van a terminar siendo afectados. ¿Cachai? El Consejo Nacional de Televisión existe en gran parte para proteger a los niños de que no vean cosas. Pero me llama la atención de que no hay una... Ese mismo ánimo no existe para fiscalizar quién está cuidando a los niños. ¿Cachai o no? Sí, pues que no... Sobre todo cuando hay cifras ahora de que mueren 185. ¿Cachai? Si los canales de televisión fueran responsables de la muerte de 185 niños, ¿me entendió, no? Sí. El Consejo Nacional de Televisión estaría fiscalizando. Yo creo que los niños son frecuentemente usados un poco como escudos humanos. Es decir, tú los podías instrumentalizar para una serie de discursos. No sé, pues yo hoy día leía una editorial en el Mercurio sobre el tema de Sename, que por supuesto que para mí todo lo que sirva para poner en la palestra esto apunta, pero en el fondo era como, ¿para qué vamos a hacer una reforma a la educación superior si en realidad las platas se las deberíamos estar dando a los niños de Sename? Pero luego tú ves que ese es un discurso vacío. En el fondo no es desvestir un santo para vestir otro. Entonces tú ocupas ya a los niños para una serie de cosas, pero se vuelve todo el rato al punto de partida, que yo creo que es súper importante, que tú lo mencionabas ya antes, que es como, no estamos hablando de mis hijos, no estamos hablando de tus potenciales hijos, no estamos hablando de niños, estamos hablando de menores. Estamos hablando de menores, de una clase social popular, estamos hablando de niños que no importan, estamos hablando de niños que han sido vulnerados en sus derechos y que por lo tanto probablemente hay pocos adultos que van a estar directamente más pendientes de ellos, estamos hablando de niños que no importan. Sí, yo voy a admitir que hay discrepancia con la rociera, yo creo que efectivamente yo comparto al 100% la valoridad del mercurio. O sea, yo creo que aquí en las políticas públicas del país, sobre todo cuando hay este tipo de compresión económica, hay que tomar decisiones en el fondo, y la plata no va a dar para todos. A mí me parece que esto es mucho más prioritario que la educación superior, no es la brutal, pero yo creo que la situación de los niños que han sido maltratados, golpeados, es más prioritario que la educación superior. O sea, estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera ponerse por delante. Y esa es una discusión política. Esa es una discusión política que me parece que hay que darle y hay que tener coraje para darle. Y con los mismos recursos, el gobierno prefirió hacer una cuestión que responde a las marchas en el mundo estudiantil. Pero los niños de los intentos de la mano no van a marchar, los niños locales no van a marchar, nunca van a marchar. Y por lo tanto, es posible que se queden callados. Yo comparto lo que es el delito del mercurio. Pero aquí hay una fraseología, una retórica, que es lo que tú estás diciendo, que permite que los niños sean usados para todo. Pero también hay que tomar decisiones. Y con recursos escasos, a mí me parece que la prioridad de un gobierno que hace las declaraciones inflamadas de retórica, que hace este gobierno, debió haber sido la primera infancia, la infancia más vulnerada, la infancia castigada, los niños que han sido quemados, golpeados. Esa debe haber sido nuestra prioridad. Yo no entiendo que haya nada más prioritario que eso. Perfecto. Rocío, Francisco, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Nosotros, bueno, pasamos de 14 a 185. Vamos a estar, yo te dije que nos íbamos a comprometer como programa a seguir este tema. Son pocos los temas que vamos a repetir, pero yo te prometí, así que lo vamos a cumplir. Cualquier cosa nos dicen y volvemos a agendar. ¿Ok? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo a ustedes los dejo invitados a que, si quieren ver la entrevista que hizo Rocío en abril, visiten billouta.info. Ahí está nuestra playlist en YouTube. También pueden revisar otros videos. Y pueden también suscribirse al newsletter para que les mandemos notificaciones de cuando subimos un nuevo capítulo a YouTube. Y puedes comentar el programa con el hashtag El Interruptor. Y ahora vamos con nuestras palabras al cierre. Y después de esta entrevista que nos dejó un poco enojado, vamos con las palabras al cierre. Algo motivante para que se queden dormidos con una sonrisa. Y mañana se despierten con ganas. Hemos hablado que para lograr tus metas tienes que trabajar mucho. Les he dicho finalmente que el ego nos traiciona porque muchas veces cuando las cosas no funcionan de la manera que nosotros queremos, nos damos por vencidos. También ayer te conté que como nos sentimos especiales porque tenemos el ego arriba, creemos que solo podemos avanzar si llega desde el cielo la motivación, la inspiración. Cuando en el fondo lo que tenemos que hacer es resignarnos a que tenemos que simplemente trabajar. Pero hay otra cosa que evita que logremos nuestras metas. Y es esta narrativa de que para sacarse la cresta hay que sufrir. Siempre escuchamos del empresario que sufre porque tiene que trabajar los sábados y los domingos. Mira, la idea de lograr tus metas es que la pasión te mueva y que lo pases bien durante todo el proceso, incluso cuando te equivocas. Lo que pasa es que la gente confunde el sufrir con estar cansado, que no es lo mismo. Obviamente las cosas te van a costar y obviamente vas a estar raja. Pero eso se soluciona de una manera súper simple, durmiendo y alimentándote bien. Así que no te angusties, no tienes que sufrir y duerme y descansa para que mañana te pongas a trabajar y alcances tus metas. Eso, cuídate y que duermas bien. Te quiero mucho. Chao, chao.